¡Hey! ¿Qué tal? ¡Hola! Yo soy Dippy, el dinosaurio del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental de la Ciudad de México. Y este es un mensaje para la rodadura Espacio Interactivo, allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y en nombre y representación de todo el equipo del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental, les queremos mandar un gran abrazo de Dinosaurio por su séptimo aniversario. ¡Muchas felicidades y gracias por todo lo que hacen! ¡Hey! Siga nuestro contenido en nuestras redes sociales y disfruta del museo en tu casa.